Y debido a la huelga de hambre que realiza el exalcalde de San Salvador, fue trasladado de emergencia para realizarse exámenes. Posteriormente fue trasladado al centro penitenciario, según lo declaró el abogado defensor. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue llevado a un hospital privado de San Salvador para realizarse exámenes. Mientras eso ocurría, estuvo hospitalizado. Luego fue trasladado nuevamente al centro penitenciario. Su estado de salud ha empeorado debido a que realiza una huelga de hambre desde aproximadamente un mes al interior del centro penal Esperanza, conocido como Mariona. Su tío, abogado defensor, explicó que la salida del penal donde guarda prisión fue autorizada por el juzgado octavo de instrucción para los exámenes indicados por el médico, debido a su condición de huelga de hambre. Además, fuentes judiciales confirmaron que el alcalde se niega a recibir el plato de comida del día. Lo único que recibe son cereales, sueros y la asistencia médica del recinto penitenciario. El exalcalde de San Salvador es procesado por los delitos de retenciones laborales y apropiación de cubotas laborales. Su abogado explicó que la huelga de hambre la mantiene desde hace unas cuatro semanas, como una protesta que está haciendo por el hecho que los tienen ahí dentro. Para ITV Noticias, Samuel Barrios. ¡Gracias! ¡Gracias!